La Torre ya amigo de la casa. Bienvenido, Pablo. Hace rato no estaba viniendo, ya estaba extrañando. La gente nos preguntaba qué pasó con Pablo. Me tienen abandonado, me tienen abandonado. No venimos. Vamos a venir a hacer las columnas de cine a la tarde, me parece. En cualquier momento. Hoy estuvimos hablando, de hecho siempre hablamos de los adelantos de las producciones para streaming y también de las películas. Sí, de alguna manera. ¿Te das cuenta? Me están sacando el trabajo. Por eso no me llamaban. Todo bien, nos quedó pendiente hablar del Rey León. Era por eso. Lo vamos a dejar para otro día. Bueno, esto se va a convertir en la columna. Vengo a recuperar mi puesto. Exactamente. Pablo, contame. ¿Hay novedades con respecto a Cuadro a Cuadro? Que en este caso, de alguna manera, se vuelve más federal, si se quiere. Es internacional. Se vuelve internacional, por suerte. La verdad que es lo que realmente estuvimos luchando todo este tiempo. Es que, Cuadro a Cuadro, ahora forma parte del catálogo de cine nacional. Se lo puede disfrutar en la página en Cinear, que es nuestra plataforma de cine argentino. Bueno, fue todo una travesía conseguirlo. Primero, porque es una película que se gestó de manera independiente, sin apoyo del Inca. Entonces, que la aprueben y todo eso fue todo una cuestión de revisiones, revisiones, revisiones. ¿Cuánto tiempo llegó ese segundo? Casi que estrenamos, estábamos ahí. Y bueno, después hubo otras pequeñas complicaciones que encima complicaron más las cosas. Este es el contexto local con el tema del cine, del Inca, etc. Pero bueno, pero lo conseguimos. Y finalmente ahora, desde la página de Cinear, uno entra. Si no se registró nunca, si no se registró nunca, lo puede hacer fácilmente. Uno pone su correo electrónico y ya puede acceder a Cuadro a Cuadro y a un montón de películas producidas acá. Películas, documentales, series. La verdad que es todo un catálogo muy grande y con cosas muy interesantes. Películas nuevas, películas de todo. La verdad que sí. Que es una plataforma que uno le empieza a descubrir y te copas. Sí, eso te iba a decir. Así como uno redescubre las producciones por ahí de otros lugares de nuestro país, seguramente lo mismo le sucede a los demás cuando dicen, che, mirá, Cuadro a Cuadro, película 100% chaqueña. Vamos a ver de qué se trata. Y aparte uno por ahí conoce, yo vi películas ahí que había escuchado hablar en algún momento pero que después no podía alcanzar. o películas muy conocidas pero que ya estaban disponibles ahí, que no estaban disponibles en otras plataformas. Pero hay películas de Franchella, de Campanella, de todo. Todas las películas importantes del cine están. Eso es, ahora a partir de hoy uno ya puede ingresar. Sí, sí. Uno puede ingresar a ver Cuadro a Cuadro. La plataforma está hace años. O sea, tiene un montón de cosas. Pero a partir de hoy ya puede entrar a ver Cuadro a Cuadro. Y lo bueno es que es totalmente gratis. Es gratuita. Tenés que, obviamente, suscribirte, digamos, pero es gratis. No es que tenés que pagar nada. No, no, no. No tenés que pagar nada y las suscripciones poniendo tu mail nomás. Perfecto. Así que los invito a todos a verla y ver un poco de eso, de ficción que conocen en lugares que conocen. Entonces eso tiene su encanto. ¿Vos viste Cuadro a Cuadro? Totalmente. No la vi completa. No la vi completa. Bueno, ahora es la oportunidad. Porque además, bueno, Pablo y lo vi, cuando fuimos por ahí, tuvimos la oportunidad de ir a verla, teníamos que trabajar y verla. Claro. Viste, teníamos que ir a hacer las notas y verla. No, 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 ahora sí. La vas a poder ver bien, tranquilo, y recomendarla. Totalmente. Y aparte, otra cosa buena es que a mí me pueden cruzar por la calle para insultarme si no les gusta. Cosa que no pueden hacer con Campanella. Claro, sí, totalmente, totalmente. Pablo también, bueno, tengo entendido ya, desde que salió la peli, se proyectó, como decíamos, no solamente en Argentina, sino también, sobre todo en el norte del continente. Claro, sí, en varios festivales. En varios festivales. Y tiene, por supuesto, no solamente su proyección, sino también su reconocimiento a nivel internacional. Sí. ¿Esperabas? No, no. Bueno, a ver, yo tengo algunos cortos que sí que fueron premiados y todo, pero no es lo mismo. O sea, sería. Aparte, muchos de mis cortos que anduvieron bien a nivel internacional eran mudos. Entonces, eso ayudaba bastante. Porque por el stop motion, por ahí, viste, que no lleva diálogo. En cambio, bueno, con la película es toda una travesía porque es otra mecánica de distribución con los festivales, es otra cosa. Y voy aprendiendo sobre la marcha porque es mi primer largo. Y la verdad que sí, que fue muy sorprendente, que sé yo, que en Estados Unidos estén en dos festivales diferentes. Uno fue en Connecticut y otro en Los Ángeles. Y entonces, que si hay gente tan diferente a uno, diga, che, mira qué buena es esta, vamos a ponerla. ¿Entendés? Claro. Uno era en un festival de cine latino y el otro, así que bueno, a lo mejor entre el contexto estaba un poco más dependerado. Pero el otro, la verdad que fue una sorpresa muy grande. Y también, bueno, un festival en España y un festival en Inglaterra. O sea, que dentro de todo vamos moviéndonos un poquito. Perfecto. Y aprovecho también para preguntarte qué se viene para este, no te digo para este año, pero para lo que resta al menos de los 24. Y bueno, primero seguir moviendo cuadro a cuadro, que eso es el trabajo de todos los días. Y ahora estoy trabajando en una serie de dibujos animados para niños, así que pronto van a tener noticias. Perfecto. Pero ya está avanzada. Perfecto. ¿Dentro de cuánto más o menos te podemos tener de vuelta para...? Yo, en un par de semanas, te tengo para un piloto, si quieres. Dale, dale, perfecto. Te vamos a estar esperando. No, yo quiero venir a mi columna. Yo quiero venir a hablar de películas de otros, señor. ¿Qué es lo más divertido? Teléfono para el turno mañana, ¿eh? Sí, sí. No, voy a venir a la tarde. Voy a venir a la tarde. Voy a venir a la tarde y voy a traer un cochito. Dale, dale. Ahí, mirá. O sea, la producción ya... No, sí, este equipo... No, sí, este... Se aprobó. Si hay hambre en ciudad, se nota a la tarde. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Ya lo saben, entonces pueden ingresar a cinear.play y ahí, por supuesto, o también descargarse la aplicación que se encuentra en Play Store y ver todo el contenido a nivel nacional, pero también, por supuesto, la producción 100% chaqueña que también dice presente y también nos representa, como decíamos, a nivel país y a nivel internacional.